Y esto es para ti, por los condos, tu grupo Ilusionado, enamorado, de ti me amo por ti, solo por ti Enamorado, ilusionado, por ti me amo por ti, solo por ti Sí, sí, por ti mi amor, sí, por ti mujer Contigo nomás, te veo enamorado, te veo enamorado, ilusionado La alegría que me das, al verte sonreír, tú vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día me importa tu calor, moriría de amor, moriría por ti Ilusionado, enamorado, de ti me amo por ti, solo por ti Sí, enamorado, ilusionado, de ti me amo por ti, solo por ti Sí, sí, por ti mi amor, sí, por ti mujer Contigo nomás, te veo enamorado, te veo enamorado, ilusionado La alegría que me das, al verte sonreír, tú vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor, moriría de amor, moriría por ti Música Música Contigo nomás, te veo enamorado, te veo enamorado, ilusionado Música La alegría que me das, al verte sonreír, tú vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor, moriría de amor, moriría por ti Música 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 Música